Este chilito se ve que ya ha pasado por varios laredos de aquí, está horrible, ahí va. Como tu chile. Tuve recuerdo. El mío sí, ya está bien. Muy mayudado pues. No, bien paseado, ya madre. Dice, cuéntame experiencia sexual con mímica. Ay, me encanta. Ay, mejor cambiamos el premio. Sí, te ayudan. Reto. Jógalos tú. Sí. Dame, me hacemos el avioncito como, ah, ¿verdad? Ahí está bien largo. Dice, momento del desahogo, sin Yolanda Baricarmen, cuenta cómo te diste cuenta que te fueron infiel y cómo lo superaste. No, mejor cambiamos de papelito. Cambiamos de papelito. No, ningún papel es en bona. Estamos cuidando ahorita. Espérate. Ah, bueno. Está bien, está bien. Ay, uy. Uichi, macho, uichi. Uichi, macho, uichi. Intenta invitar los gemidos de una mujer en labor de parto. No, no, mejor cambiamos. Es el sillón, es el sillón. Vete aquí. Vamos a... ¿Estoy embarazado? Sí, vamos a... ¿Dónde es cojín en la panza? ¿Panza natural o panza... Vamos a simular el parto... Enfermeras. Porque adelante hay que hablar bonito en este programa. Sí, sí, porque Yola es bien mala. Sí. Carajo. A mí no me gusta que Yola sea así, la verdad. No. Antes de rebelde, Yolanda. Sí, Yolanda. Sí, Yolanda Baricarmen. Ah, mira, tú en el dedo suelto. Cuidado, Cristian Castro, que va Yola con el dedo. Sí, sí. Es que la gente es bien mala. Ya se pararon todos, mira cómo hay teatro. ¡Ay, sí! Al final, al final se para la producción. Ya, vámonos, dicen gracias. Estamos sentados, los balagardos. Señora, gracias por recibirnos. Gracias. Así lo planteé. Así lo planteé. Toda la producción se paró. ¡Balagardos! ¡Balagardos! El lunes a las 3.30 los vemos. ¡Balagra más! ¡Balagra más! ¡Balagra más! ¡Balagra más! ¡Balagra más! ¡Balagra más! ¡Balagra más!